El gobierno de la Ciudad de México está invirtiendo en obras de movilidad, con lo que está ampliando y modernizando su sistema de transporte, siendo uno de ellos el inicio de la construcción de la nueva línea 12 del trolebus, cuyo recorrido atravesará la avenida Aztecas, misma que ayudará a mejorar la conectividad con avenida de Limán y el eje 10. La obra tendrá una inversión de 240 millones de pesos, con una duración de aproximadamente 8 meses y va a beneficiar 115.000 habitantes de la región, entre ellos los Pedregales en Coyoacán. Esta nueva línea contará con 15 estaciones y recorrerá 14.6 kilómetros para un tiempo de recorrido de 30 minutos, con lo que contará con dos servicios, la primera ruta es desde el Metro Tasqueña hasta la estación Perisur del Metrobús, y la segunda es de América a Perisur. Por lo que tendrá conexión con la línea 1 de Metrobús, con la línea 2 del Metro, con la línea 1 y 7 del trolebus y con el tren ligero. Para su operación se van a sustituir 107 microbuses y camiones de diésel que actualmente operan en esa ruta, por 30 trolebus de última generación, con lo que se reducirá 1.700 toneladas de dióxido de carbono anuales. Actualmente se trabaja simultáneamente en 10 estaciones desde la terminal Perisur hasta la estación Cantil, mientras que las estaciones Eje 10, Pacífico, Los Pinos, División del Norte y Central del Sur, se preparan para iniciar los trabajos. Música 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 Música